¿Cuál es su relación con el mundo de las culturas en esta población? Después en Mazangué también y en Yatín, el pueblo de Yatín, donde se coge el perro, ahí fui con Virginia Colosa, una señora que era barranquillera, que era también teatrera, ella hacía comedias, total que yo me dediqué al teatro y al canto desde muy niña, cuando yo tuve 6 y 8 años yo cantaba, ¿qué cantaba usted? Cantaba las canciones folclóricas, todas las que podía aprenderme, después me fui para Cartagena a la edad de 12 años, salí de aquí, me fui primero chiquita, recién nacida, bajaron para Barranquilla, después regresó otra vez, después de que se incendió la plaza de Talaigua, que esa era la plaza de Talaigua, se incendió, esa era la casa antigua, en la esquina donde estaban ustedes, era la casa de mis abuelos, él era el primer profesor, el primer médico y el primer telegrafista del pueblo, que tenía su colegio ahí, como eso se incendió, se perdió el río, se perdió la calle, las aguas llenaron acá y llegó a las barrancas hasta abajo. Bueno, después regresé y me fui de aquí a los 12 años, para Yatí y de ahí, enseguida para Cartagena y estudié en el colegio Bifi de Cartagena y terminé el colegio Carmen de Cartagena, bachillerato, estudié comercio en Colombia, estoy tomando mi grado con mi hermana que era gemela, a los 17 años yo era ya graduada en comercio. Pues me casé con un señor del interior del Tolima, de los San Juan del Tolima, y a él no le gustaba esto, la separación de nosotros con Clórica fue eso, y era un tipo muy aristócrata, entonces a él no le gustaba esto, y a mí sí le gustaba esto, entonces yo cantaba en los grupos de las abuelas mías. Le gusta, le gusta. Me gusta. Yo cantaba, y aquí, bueno, yo canté, ahí está la foto, yo le canté a García Márquez, en el grande de su laberinto, cuando lanzó el libro, en el Centro de Convenciones de Cartagena, he cantado en Antioquia, he cantado en el Magdalena, he cantado en toda la Fuente del Urabá, he sido jurado en varias partes del país, y además también formé el Festival del Bullerenga allá en el Coquilla, Antioquia, también fui jurado en Puerto Escondido. Oye, usted no cantó en Cuba, ¿no? En Cuba sí, iba yo con un primo mío, pero se nos hizo el viaje. Oye, esto es un dinero de una cantadora en Cuba. No, no te íbamos a cantar a Cuba, sí. Por ahora te son de una diplomatura, que es el asunto de pedagogía, ahora sí vamos para Cuba a terminar el... Pero usted, o sea, su formación artística, musical, 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 o sea, y qué referencia de maestro, con qué maestro lo anduvo. Yo con ninguno me nata, mi madre, que era un gran historiador y le gustaba cantar. O sea, a usted las canciones que le sabe son de tradición oral. De tradición oral, y las que yo compongo. Yo compongo chandel, cumbia, y todo lo que se presente de música folclórica. Y usted, desde que estaba niña, ¿cómo le llamaban los ritmos? ¿Le decían chandel y le llamaban? No, porque yo me daba cuenta, como la silla general Castaño fueron las pioneras aquí, que ponían las tambores en esta esquina, ahí están sentados. Y le ponían las tambores y daban el trago, ellas eran las viejas, las chicas de español. Entonces, a ellas les tocaban primero y uno de chiquito va viendo, ¿eh? La primera chandera que hubo aquí se llamó Flora, que era Flora, que ella no era de aquí, pero bailaba mucho chandel, era de Trenbocas. Eso es arriba de mi esposo. Nosotros antes no conocíamos el chandel de Taleguaviego, se vino a conocer cuando vino Totó. Uno tiene que decir la verdad, ¿eh? Cuando vino Totó, hay que descubrirlo, porque nosotros vivíamos aquí. No es cierto, mamá, nosotros no seguíamos sin Taleguaviego, sin este chandel, porque nosotros no lo veíamos. Aquí se asistió el chandel toda la vida. Aquí estaba el señor Sebastián Padilla, el señor Rodríguez, la señora Esa Flora, la señora Sebastián, la hija Bastarda General. ¿Quién era la otra? La señora Eulalia, la señora Anastasia, gente que bailó chandel. Y después, más tarde, la señora Teresa Arce, que viene siendo la abuela de Talce, Mojarra Loca. Esa señora Teresa también cantó chandel. ¿Pero solamente se ha cantado chandel? Chandel y cumbia. ¿Y cumbia? Sí, señor. Y música folclórica, hay música folclórica que la gente se ha escuchado. O sea, los ritmos que usted escuchaba decía en chandel, vamos a bailar un chandel, vamos a bailar una cumbia. La cumbia ya no sabía los toques y los ritmos y todo. La música folclórica ya es música folclórica con tambores y suena bonito y el pito atravesado. ¿Pero siempre ha sido bailes cantados? Bailes cantados. ¿La tradición del millo aquí no fue muy... No, sí, desde un principio había millo. ¿Sí? Aquí no se tocó gaita, sino un millo. O sea, aquí en... En toda esta región, hasta llegar a las bocas de Talca, luego se tocaba este millo, pito atravesado. Que lo hacían de los canutos de caña, una caña que crecía hasta aquí, que ya se desapareció. Hacían los millos de los canutos de caña y del cardón. Se llaman carrizo. Carrizo. Entonces, eh... Usted dice que la música que se cultivaba por aquí tradicional era chandel y cumbia. Sí, señor. Chandel y cumbia. ¿Qué son, qué canciones...? Bueno, la canción más antigua que tiene más de 100 años, más de 100 años, es la verdoraga. Que de ahí me causó esta admiración una vez que yo fui a Cartagena, cuando el municipio, pues yo fui la que escribía todo respecto a la creación municipal. Fui a Cartagena, al teatro, al circoteatro. Y sale Estefanía Caicedo, que ya era la autora de la verdoraga. Y mi mamá murió de 53 años, en el año 63. Mi mamá dice que ya que nació la mesén con la verdoraga. Entonces ya no puede ser la autora de la verdoraga. La verdoraga es un autor desconocido que se volvió folclórico. Aquí en la verdoraga, los tres golpes, el otro que era... El Pozo Brillante. El Pozo Brillante también. Pero ese Pozo Brillante se cantaba desde Montpós para acá. Ah. Ese Pozo Brillante nació en Montpós. Ah. Aunque aquí la gente empieza a hablar porque les conoce las raíces, pero nació en Montpós, el Pozo Brillante. Cuando cantaba en Montpós que tardó la tradición. Ya se acabó. Sí, ya se acabó. ¿Por qué usted cree que Montpós? No sé, porque no hubo incremento. Porque hubo Casa de Cultura, pero como eran sueldos que vienen del departamento, la gente en la Casa de Cultura va nada más a recibir un sueldo. Ah. Pero no va a fomentar, ni a crear, ni a buscarle. Por política. Sí señor. Exactamente. Es como aquí. Aquí ha habido desde hace 20 años, 19 o 20 años que nosotros fundamos el municipio, han pasado por la Casa de Cultura todo. Pero aquí no han fomentado lo que se llama Casa de Cultura. El pueblo esto no tiene teatro, no tiene nada. En la Casa de Cultura son para fomentar eventos, ¿ah? Para que el pueblo se reexige. Ah. Pero aquí no hay nada de eso, ¿no? No hay nada de eso. En ese sentido no hay nada. Hay la cultura anfibia que tengo un problema con el señor Mujarra Loca y yo no aparezco en nada y él por eso me odia. Sí. Porque esa cultura anfibia la fundé yo con el hermano de Samuelito. Sí. En el patio de José Canedo, uno de los pioneros del municipio, en el patio de él, en el año 1980. ¿El festival se inició? Se inició. Se inició. Yo formé eso cuando vino un señor de apellido Salazar de Medellín. ¿Cómo se llamaba? Ramiro Salazar Delgado. Yo veo que por aquí hay mucha influencia de países por esta región. De hace 7 años nada más. Aquí había gente de aquí mismo. Hace 7 años que se han formado, fomentado las tiendas, cuando han venido desplazados esas cosas, ¿eh? Sí. Yo creo que todo, con mi trabajo por cólico nunca ha sido reconocido. Se lo digo sinceramente. Porque siempre se han atravesado. Tuve un problema con la doctora mía, mía, mía. Pero problema con ella. Ella tiene el semillero de paroticas. El tío de ella fue el pionero de las parotas aquí. Que aquí se perdieron porque estas parotas no son de aquí. Las parotas son de aquí de Loba. Barranco de Loba y San Martín de Loba. La parota de Talay fue de origen en la que yo lo había hecho. Eso es allá. Entonces uno no... ¿Por qué yo lo voy a quitar? Ser investigadora folclórica, que soy yo reconocida nacional. Voy yo a quitarle el origen a una danza, ¿eh? Uno puede tocarla aquí, bailarla aquí. Claro. Pero el origen... El origen es allá. Estamos de acuerdo. Entonces tengo esa esa. Eta Elvina, la directora ahora... Escribió en el periódico que yo soy amiga mía. Y yo se lo repute. Digo, Eta Elvina, ¿cómo vas a escribir? Que el indio talaygua llamaba a los cines. Decían, vítase de mujeres, vayan a matar. No, no, no. No, señor. Le voy a contar lo que es la burla. Por eso es que Toto dibujó conmigo. Eta Elvina me dispuso. Como yo soy amiga de ella, aquí en el semillero. Porque resulta que aquí vinieron investigadores. Y me dijeron gente de Montpost. Y me dijeron que sí, señor. Lo que yo estaba diciendo era exacto. Y cuando hubiera un polo los invitaron a ellos. Porque ellos venían a decir que es cierto lo que yo decía. Lo que pasó es que en San Martín de Loisos por allá como había sacaban oro y tenían allá, creo que era el gobernador. Y bueno. Total que los indios veían que los españoles se ponían faltriqueras largas. Se ponían pelucas, usaban sombrillas, guantes y usaban abaniquitos. Entonces el indio no distinguía a la mujer del hombre. Porque los veía casi iguales. Cuando no distinguió que eran hombres que eran los que estaban vestidos como amanegrados. Entonces montaron a Farota. Y cuando montaron a Farota y la presentaron a la PRI por primera vez, el indio se paró. Y entonces sin nada bajó. Y le mostró que los españoles eran homosensuales. Esa es la burla. Entonces la traje inversada. ¿Compré? Sí. Porque aquí en Montposo los primeros Farota que llegó allá. Que cuando Barranquilla formó lo que se llama el carnaval. Empezaban a salir los champagnes y todo. Era con anticipación para llegar a Barranquilla en el viaje. Duraba creo que cinco o seis días. Una cosa así. Bajando. Para llegar el día fijo del bando. Se quedó el grupo de Farotas. De regreso se quedó Montposo. Escogió lo que se llaman los carnavales chiquitos. Porque hay aquí dos clases de carnavales. Después del carnaval grande, hay dos carnavales chiquitos. Que vienen siendo como la Semana Santa. La Semana Santa grande. Porque quedan los... Sí. Entonces esa danza se montó en un pueblo. Pero hubo una época en que ya tenían las danzas montadas. Y llega... El pueblo era muy godo y muy liberal. Entonces los liberales arriba que tienen danzas montadas. Y atropellaban y hasta mataban a los conservadores del barrio abajo. Se volvió una danza política. Entonces hubo un gobernador ahí. Se llamaba... El apellido Godoy. La prohibió completamente. Y eso lo encontró ahí también en el archivo de Indias. La prohibió. Y total que cuando... Esos ven en los años... Hacen como 70 años. Quizás más. Como 70 o 80 años. Entonces ahí bailaban. Gente de aquí. Principalmente las familias chicas. Horacio y Erasmo Chico. Una cosa así. Luis Chica. Luis Chico. Lo tal que ellos eran pescadores. Y ponían sus chinchorros arriba. Y ellos... Organizaron la danza. Y bailaron la danza. Cuando el gobernador ese... Polivió la danza. Ellos se pasaron a San Fernando. De Oriente. Aquí enfrente. Del lado de Matalena. Después de Santana. Y allá. Ahí montaron. Ahí como tenían chinchorros. Ahí montaron las barrotas. Y los vivieron como 20 años. Lo tal que las barrotas. Se ubicaron. Fue en San Fernando. Después de bailar más de 20 años. En San Fernando. Cuando ellos ya. Recogieron sus... Todos sus... Se trajeron a su pueblo. Se trajeron a ellos. Este... Eso. La danza para Talaigua. Y aquí la fundaron. Desde entonces. Existen las barrotas para la familia chica. Que la fundó aquí en Talaigua. Y bailó aquí. A mí. Le voy a decir. Este. Miguel Castaño. Rabelo. Benancho Carrera. Este. ¿Quién era el otro? Este. ¿Cómo se llama? Florencio. Y después. La danza. Yo la conocí. Chiquita. Bailando bello. Después la danza. Tuvo muy receso. Entonces. Viendo que estaba partiendo. Que ya había quedado aquí. El tío de ella. Se llamaba. Gabriel Agustín Panza. Papá de ellos. De ascendencia italiana. Él. Le gustaba la música. Le gustaba el porro. Él. Se dedicó. A rescatar las barrotas. Y fue la. Mama de las barrotas. Como el presidente. Entonces. La tuvo. Hasta que murió. Bailó. Una vez. Y aquí. Mi ventana. Se le desgarró. Un muro. Y no bailó más. Total. Que después. Que ellos. Querían entender. Que esa barrotas. Era. Folclórico. Y no hemos reconocido. Las personas. Folcloristas. A quien. Verdaderamente. Se le merece. Darle un. Un puesto. En la cultura. Cuando eso. La llevaron. A Barranquilla. Se fue todo. Se fue con ellos. Y allá. En Barranquilla. Las monta. Un señor. De apellido. Espérate. Dios mío. Que tengo el nombre de él. Este. Franco Nery. Que es Cartagenero. O Nery Franco. Que se graduó conmigo. En gestión cultural. No fue Carlos Franco. Carlos Franco. Carlos Franco. Carlos Franco. Las funda. Las coge el pie y la pizana. Este Carlos Franco. Las funda. Pero las aprendes con tal agua. Entonces. Las volvió. Barranquilleras. Y aquí. Como se formó el revoluto. Claro. Que aquí. La gente. Tengo cuidado. Y mantener la danza. Porque eso. Ha sido ya tradición. Entonces. Empezaron. Fue el tío de ella. Que regresó. Después. Vino otro señor. Cuando él murió. Entró un señor. Y nos sentó Ramos. También. Ya él murió. Entonces. Entró Manuel Baquín Matute. Que hasta ahora. Él es el presidente de las barotas. Ah. Ya. Manuel Baquín Matute. Hasta ahora. Eso no es de Toto. Ni de Morraloca. Ni de nadie. Ni de Telvina. Ni de Telvina. Ni de Telvina. Como Telvina se bajaba en su casa. Ella ahora se ha personado de las barotas. Pero no porque. Porque ella aquí bailaba las barotas. Sino que ella se personó las barotas. Porque le gustaba verlas bailar. Y se bajaba en su casa. Entonces. Ella vio que las barotas. Podían hacer una presentación muy buena. En Barranquilla. Entonces. Ella las fue llevando todos los años. Yendo y viniendo. Yendo y viniendo. Que sea como sea. Es una labor. O sea. Resumiendo. Todo lo que usted ha dicho. O sea. Lo tradicional de aquí. Es el chandé. El chandé. El chandé. Y la danza de indios mansos. Que baila. Yo creo que la baila de Monpoz. También hay danza de indios. Es por eso de los indios. Malibú. Allá de Monpoz. Es Malibú. Pero es que Monpoz. Lógicamente. Lógicamente. O sea. Anoche entrevistamos a Bundy. Usted conoce a Bundy. Sí. Que él decía que. En Monpoz se bailaba contra danzas. Ajá. Como estaban las hay. Las hay de la plata de los españoles. Y señor. Allá se hablaba muchas contras. Es una cuestión. Polka. Mazurka. Exacto. El arpón. Y tengo montada el talae. Talae fue la mujer del cacique talae. Por eso se llama la danza. Y el grupo se llama talae. Tala quiere decir hombre. En el léxico indígena. Y que ande igua sobre las aguas. Porque yo pasaba a las unbileras de la pesca. Y hacían tus casas lineales a las aguas. Dicían tala igua con h intermedia. Pero los españoles decían al agua tala igua tala igua. ¿Entienden? Este tala igua con y. Y después en el año mil ochocientos sesenta y cinco o sesenta y seis. Este la. Lo hará la asamblea de Montpol. Le dio a tala igua este pueblo. De nueva. De nueva. ¿Cuándo fue fundada esta población? Este no fue fundado. Esto fue. Ha sido de. ¿Cómo se llama? De cacicazgo indígena. Ha. Ha comenzado su población. El cacicazgo indígena. Y el último cacique. Que vivió aquí. Fue en el año mil ochocientos once. Que la. El rey. De españa. El rey. El rey. De españa. Este. Este. Le nombró esto. Este. Como resguardo. Este. De cacicazgo. Pasó a resguardo. Pasó a resguardo. Y después de resguardo pasó a. ¿Cómo decían ese otro? Villa, ¿no? Bueno. Pasó a lo que es población. Si. Oye. Pero tala igua siempre ha sido la población más grande y más próspera de Montpol. Y Montpol siempre le tuvo envidia. Como resguardo indígena. Si. Montpol siempre le tuvo envidia. Porque estos pueblos. Este pueblo siempre le quiere superar. Y Montpol llegaba allá. Políticamente lo. Lo aguantaba. Aquí no vivieron casas antiguas. Porque aquí no vivieron españoles. Aquí vivía todo el poblado indígena. Si. Cuando el general Castangelo aquí en 1825. Con la esposa. El viene de Montpol y funda la primera fábrica de acero azul de la ribera llamada. Una planta que se llamaba Cachito. Esa planta que era un pistilo. Y ahí los indios. Él como era químico. Él veía que los indios sacaban el azul. Y lo elaboraban por el medio del sol en secamiento. Y sacaban el azul de la ribera. Y ese azul le servía para tapuntarse ellos. Entonces, en el proceso él sacó el azul de la ribera. Entonces, aquí los champanes iban cargados de azura, porcos de mar. Entonces, Pedro José Blanco. Un señor de... Que vino... Pedro José Lanjamilo de Rodríguez. Que vino de Francia. Era un tipo de aristócrata. De Barranquilla. Estaba a la devoción. De San Roque de Montpellier de Francia a Barranquilla. Cuando hubo la peste del cólera. Este... Ese San Roque como que fue muy... Este... Muy... ¿Cómo se llama? Muy lagroso. Porque estaba intronizado en San Nicolás. Ese Pedro José Blanco llegó aquí. Con la bulla de la sacada de azul. Y se asocia con el general. Y llega, resulta que hacen dos o tres bienes. Tres bienes. Digo que se había fracasado el negocio. Entonces, en general. Como había prestado plata a la aristocracia Montpocino. Le vendía a su familia. Le entregó el copre de las joyas. Allá a los Montpocinos. Para amortiguar la deuda que había hecho. Pedro José Blanco. ¿Ves? Tatarabuelo y mis hijos. Tatarabuelo. Tatarabuelo. Tatarabuelo y mis hijos. Bien. Una preguntita aparte. La danza de las farotas. Bailan al compás. Tengo entendido de... Lavada. Perillero. Pero la lavada es intermedio. Usted explica la comada. ¿Usted sabe qué? Exacto. ¿Por qué le dicen perillero? Porque es un zoo. Porque es un zoo. ¿Quiere? 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 Más largo estas testarías. Es un zoo. ¿Quiere? ¡Suscríbete! 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 Esta la iguana nuevo Atardecer Esa es la luna. Sí. Ve, está dando el chalupa, eh. Está para abajo. Es una película de Arno. La amiga se metió en el casero para que nos va a matar a la gente. Ve, se dejó la chalupa, eh. Para que la grabe. Esa hue. Pero quítate del medio que están grabando. Ay, ay. Esa te pilla mucha. Para que no, para que no la bota de la película. Como mierda. Vamos a meterle aquí a la tibia para que te lo grabe. A la igua nuevo.